Buenas noches amable auditorio, quiero agradecer los maravillosos comentarios que han estado haciendo en torno a mis videos, en torno a mis videos que mi nombre artístico es Jerónimo del Sol y quiero agradecer esos finos comentarios que han tenido a bien hacer, a mi me ha gustado hacer, me ha gustado la música, me ha gustado cantar de una manera nata, de hecho no he estudiado nada relacionado con la música, pero me gusta de vez en cuando cantar y agradezco primero que nada, primero que nada a mi amigo Armando quien ha tomado la molestia en su canal de publicar estos videos, de estos cantos y me siento muy agradecido y estoy a sus órdenes para que cuando quieran en alguna fiesta, porque no, con mucho gusto asistir en una fiesta, luego les daremos a conocer el número telefónico, pero me pueden contactar, claro a través de del autor de los videos de mi amigo Armando, ahí a través de su canal, para poder ir a estar amenizándoles alguna fiesta, porque no, y ciertamente acuérdense que mi amigo Juan Gabriel falleció, la señora Lola Beltrán se fue, la señora Lucha Villa quedó un poco lisiada, pero aquí estoy yo, para poder seguir llevando en alto lo que es la música mexicana, la música vernácula, la música que se acompaña con mariachi, que es lo nuestro, que es lo muy mexicano y me siento muy orgulloso de pertenecer también a un pueblo muy hermoso que se llama Mascota, el cual yo declaro como el rincón jariciense del buen vivir, y como muestra un botón, invitaron la misma organización, la ONU, organización de la no sé qué es, verdad, ONU, la organización para las Naciones Unidas, invitó al mariachi de mascota, al mariachi juvenil de mascota, a estos lugares de Europa, a Francia, anduvieron por aquellos, por aquellos países, llevando en alto nombre la música mexicana, claro que, que, quiere decir que hay talento, en mi pueblo hay talento, y por no citar, y como no citar al mariachi este también, que es a la talla del Vargas de Tecalitlán, el mariachi Navidad, el Sol de Jalisco, y otros mariachis, pero principalmente el juvenil mascota, que lo invitaron, la organización, la ONU, la ONU, la organización de este, para las Naciones Unidas, invitaron a ese mariachi, y claro que a mí, a lo mejor en un momento dado me pudieran llegar a invitar, pero no me interesa tanto el, el andar este, figurando, pero bueno, ya que están mirando estos videos, quiero agradecerles, agradecerles de corazón, que, que están mirando estos videos, y como no recordar, yo amo la música de Lucha Villa, y voy a cantarles poquito de, de Lucha Villa, me confiesas, cambiado, me abandonas, dejándome solo, con el pecho, todo destrozado, no lo niego, me duele tu olvido, y tendré, buscar quien me quiera, tú te vas, a seguir tu camino, yo no pienso, morirme de pena, otro amor, me dará, me dará, me dará, me dará, me dará, me dará, me dará su cariño, que me ayude, a pasar, noche buena, buscaré, este mes de diciembre, hasta la última, noche del año, un amor, un amor, que se tome tu copa, y me ayude, a olvidar este daño, en la última, noche del año, brindaré, por no ser tu enemigo, en la última, noche del año, te lo juro, te lo juro, por Dios, y te olvido, así es, vamos a recordar, esta señora, y me gustan mucho sus canciones, del señor Juan Alfredo Jiménez, del señor Juan Alfredo Jiménez, las ciudades, es una canción que me gusta, y que la siento, en cada una de las células de mi cuerpo, y dice así, te vi llegar, y sentí, lo que jamás había sentido, te vi llegar, y sentí, lo que nunca, jamás había sentido, te quise amor, y tu amor, y tu amor, no era fuego, no era lumbre, las distancias, apartan las ciudades, las ciudades, destruyen las costumbres, te dije a Dios, y pediste, que no es nunca, y te olvidara, te dije a Dios, y sentí, y tengo amor, otra vez, la fuerza extraña, mi hielo, y mi hielo, y mi hielo, y mi cuerpo entero, se me llenó de frío, y estoy a punto, de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo, por el mundo mío, para este, que me traías de encargo, pero no importa, arriba es igual, cuando, arriba más copa, te dije adiós, y pediste, y pediste que nunca, que nunca te olvidaras, que te dije adiós, y sentí, y de tu amor, otra vez, la fuerza extraña, y mi alma completa, se me cubrió de hielo, y mi cuerpo entero, se me llenó de frío, y estoy a punto, de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo, por el mundo mío, ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Pues buenas noches, y nos estamos viendo, en el próximo video, de verdad, con el corazón así, y ya saben, con la emoción, agradezco, que miren estos videos, y gracias, por sus comentarios, y otra vez, del autor, de estos videos, de mi amigo Armando, Armando, Granados Uribe, Granados Uribe, nos podemos contactar, y ya está, ahora que sí, los amo mucho, los quiero mucho, se fue mi amigo, Juan Gabriel, y, pero aquí estoy yo, para, seguir cantando, los amo, y, 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 Gracias.